porque nos visita Bruno Ramos, que bueno, es estudiante de ingeniería, un claro Bruno que ha hecho de todo un poco ya a su corta, 18 años, entre otras cosas, en los últimos tiempos ha diseñado una aplicación que se llama Matemática 1, que está destinada, entre otras cosas, para, bueno, alumnos de tercero y cuarto, que allí es donde se complica el tema matemática. Bruno, bienvenido. Así es, bueno, muchísimas gracias por el lugar. Y sí, la aplicación se llama Matemática 1, es una aplicación de matemática específicamente para alumnos de tercero y cuarto año de liceo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros cuando estamos en primer y segundo año de liceo, incluso en la escuela, nosotros venimos de una matemática muy básica, de restas, sumas, divisiones, cosas muy sencillas que son básicas, que hay que saberlas, pero son muy básicas. Y en tercero y cuarto nosotros empezamos a ver otro tipo de matemática, la cual es un poco más compleja, empezamos a ver ecuaciones, polinomios. Ni me diga las ecuaciones, yo ya ni me acuerdo cómo se hace. Bueno, entonces, bueno, la idea era para que el chiquilín, además de la clase que tenga con el profesor, que tenga su fundamento en la aplicación. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, la matemática de tercer y cuarto año es la base de toda la matemática que viene para después. Entonces, si nosotros no tenemos esa base fija, si nosotros no tenemos una buena base, después la matemática de quinto se nos complica, la de sexto se nos complica, llegás a la facultad y capaz que las bases no las tenés claras y también se te vuelve a complicar. Si no tenés la base, después es un suplicio. Exactamente. Ahí está. Entonces, la idea es tener una buena base firme donde el chiquilín se pueda parar y de ahí crecer en la matemática. Ahí está. Bueno, tu idea entonces era apuntar la base de la matemática. Claro. ¿Cómo surge esto? Bueno, a mí el año pasado, producto de Jai Borranizado, que fue otra aplicación que realicé, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo me ofrecieron una beca. Y para dicha beca yo necesitaba hacer una prueba de ingreso, la cual, bueno, era una prueba de matemática. Básicamente era toda de matemática, eran 10 ejercicios de matemática y 2 de física. Yo recuerdo que la prueba esa de matemática, si bien era prueba genérica, matemática genérica, habían cosas que no me acordaba, porque no las había dado o porque los conocimientos ya los tenía más viejos, no los tenía tan claros. Entonces yo ahí tuve que recurrir a internet, tuve que recurrir a un profesor particular y en realidad fue terminando siendo un trabajo más de investigación de la matemática que de realmente aprendizaje y refrescándose el conocimiento. Entraste por el otro lado, digamos. Claro. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago una enciclopedia de matemática para chiquilines de tercer y cuarto año en donde yo englobe todo el conocimiento hacia el estudiante, además de la opinión del profesor, o sea, del tema que da el profesor, tiene su fundamento verificado en el celular, en el bolsillo. Ahí está. Y cómo se vio concretamente, bueno, más allá de hacer el camino más largo, digamos, cómo se vio esto de crear la aplicación en sí? Hablaste con docentes, ¿qué te motivó? Bueno, a mí la matemática siempre me gustó, fue algo que siempre tuvo su dificultad, obviamente como toda la materia, pero siempre me gustó. Entonces, bueno, yo venía del gusto de crear aplicaciones y quería hacer una nueva, algo que ayudara a las demás personas y necesitaba, bueno, una idea. Entonces, las situaciones límites, esta que yo la llamo así, que sucedieron, hizo que, bueno, yo pueda hacer la aplicación y, bueno, ahí tuve que aprender un lenguaje de programación diferente al que había hecho la aplicación anteriormente. Y entonces lo que pude hacer es hacer la aplicación tanto para Android como para dispositivos iPhone, que era el principal objetivo esta vez. Así que está disponible en esas, ahí estamos viendo imágenes también, está disponible en esas dos plataformas, iOS y también Android. Exacto. Está bueno además porque en estos tiempos que todos estamos todo el tiempo con el celular en la mano, capaz que Android aprovecha, además de redes sociales, entrarle a Matemática 1. Esa era la idea. Ajá. Como nosotros estamos siempre con el celular y hay algo, es una realidad, por lo menos fue otra cosa de la que se influyó para hacer la aplicación en mi caso, es que en el liceo donde yo estudié, si bien los profesores nos recomendaban libros, no trabajamos nunca con un libro. Nunca trabajamos con un material teórico. El profesor se paraba, decía, bueno, esto lo pueden encontrar en tal libro o el libro de la materia es tal y cual, pero en realidad lo que hacía el profesor se sentaba o se paraba enfrente de todos y no se escribía en el pizarrón. Entonces, bueno, entrándole un poco a la parte teórica de los libros, que es muy rica, es muy interesante, y haciéndolo un poco más con el lenguaje más sencillo, con un lenguaje más llano, para que todos los chiquilines aprendan, incluso de los que están en tercer y cuarto. Bueno, fue así también como Matemática 1 fue surgiendo de a poquito. Es que hablando claro se entiende la gente, ¿no? Exactamente. En todos los ámbitos de la vida. Esta aplicación es gratuita, no tiene publicidad. ¿Qué me encuentro yo cuando descargo la app? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué hay allí parada? Bueno, como bien dijiste, es gratis, está disponible para todos. Y algo más que me gustaría aclarar es que la aplicación es muy livianita. No te ocupa espacio. No puedo usarla porque tengo no sé cuántas fotos, música. No, eso no va. No va, es liviana. Exactamente. Esa era la idea, que fuera liviana para llegarle a toda la gama de dispositivos que hay. Desde los más últimos, con mayor espacio, hasta los más económicos, más viejos, que también tienen poquito espacio, pero también es accesible para ellos. Ahí está. Bueno, una vez que se descarga la aplicación, lo primero que aparece por única vez es un inicio de sesión, como cualquier otro, con un correo y con una contraseña. Y a partir de ahí, el chiquilín, bueno, tiene toda la gama de los temas separados en distintas categorías, en distintos temas, por así decirlo. Está primero álgebra, después geometría, luego estadística. Y dentro de cada tema, de gran tema, perdón, están temas más pequeños y adentro de esos temas pequeños, más temas. Está, por ejemplo, dentro de álgebra está... Es como una mamusca de... Exactamente. Era la idea. Está dentro de álgebra, por ejemplo, está polinomios, y dentro de polinomios está polinomio de primer grado, polinomio de segundo grado. Los polinomios. No, lo que yo sufrí, mis profes de matemática tercera, se deben acordar de mí todavía. Pero qué, me gustaban, pero eran complicados, ¿no? ¿Le tenemos miedo a la matemática? Yo creo que hay una predisposición inicial de todos a pensar que la matemática es difícil, que es algo que no se puede llevar adelante porque la matemática está como ese cuco de que es difícil. Yo creo que practicando, sentándose, entendiendo lo que se está haciendo, razonando las cosas, se puede llegar a entender la matemática y muy bien. Esa también fue la idea de crear la aplicación, que el chiquilín entendiera lo que está haciendo y no de memoria, que eso es un error que muchos cometemos. Porque de memoria, en realidad, vos lo dejaste de practicar y ya no te lo acordaste. Incluso si vos lo memorizás, no estás haciendo matemática, estás haciendo un ejercicio de memorizar y repetir los pasos. La repetición, claro. Entonces, bueno, la idea era que el chiquilín razone lo que está haciendo para que después... Hay que tener algo en cuenta. Las carreras del mañana, las carreras del futuro, todas incluyen matemática en algún u otro momento. Las carreras de tecnología, las carreras de ingeniería, todas tienen matemática. Y esta, nosotros, si tenemos una buena base del liceo, puede definir incluso lo que vayamos a estudiar más adelante producto de, si entendimos o no la matemática en el liceo. Porque muchos chiquilines están en esa, en ese dilema. Es razonar, entender y aplicar. Razonar, entender y aplicar. Exactamente. Lo podés usar. Ahí está. Bruno, aparte, en definitiva, la matemática está para todo. Más allá de lo laboral, está en la vida. Claro. ¿No? Sí. En absolutamente todo. Sí. Así es. Bueno, te quería... Vos recién mencionabas lo de High Organizado. Fue otra iniciativa que también realizaste vos. Sí, la aplicación de High Organizado es una agenda digital para estudiantes en donde pueden poner sus horarios de clase, pueden poner sus notas, sus recordatorios. Y esto surge en el marco de las Ferias Departamentales de Ciencias, de Cultura Científica. Es una parte, una rama del Ministerio que organiza estas ferias. A mí siempre me gustaron, siempre fui muy fanático de llevar algo más adelante, de tener un poquito, de ir un poquito más allá, por así decirlo. Y veníamos participando varios años, todos los años, básicamente. Y bueno, en este último año, el año pasado, me decidí tirar solo en algo que yo quería hacer, que era una aplicación. Quise dar el masazo ahí a ver si podía ganar porque no había ganado. Sí. Entonces, mi idea era ganar. Bueno, entonces, ahí hice la aplicación, la terminé a tiempo, más o menos para agosto ya la tenía pronta. Y de ahí, bueno, en realidad, yo solo quería presentar la Feria de Ciencias y ya está. Pero después, bueno, resulta que le gustó a los medios y ahí se fue un poquito más extendiéndose. Y ahí te abrió varios caminos. Y me abrió un montón de caminos y un montón de puertas también. Porque, bueno, gracias a la aplicación, ahora estoy estudiando en la Universidad de Montevideo. Tuve contactos cercanos, estrechos, con la Embajada de Estados Unidos también. Bueno, me permitieron participar en algunos talleres y conocer a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Sí, acá en realidad no escuchara, ni pincha ni corta, pero allá es un súper mandatario. Claro, claro. Tiene mucha influencia. Pero bueno, y bueno, después de ese camino en Jai Organizado dije, bueno, no me puedo dormir en los laureles, no me quiero dormir en los laureles. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer otra y ahí comenzó todo el camino de matemática. Bueno, yo te quiero felicitar un pibe de 18 años, ¿no? O sea, tenés toda una vida por elante para seguir desarrollando todo esto. Así que nada, felicitaciones. Me quedan 30 segundos, pero además estuviste dando charlas TED. Sí, producto de... Vos sos de Libertad de San José. Sí, así es. Hiciste una charla TED ahí parado frente al público. Así es. Inspirando gente. Contame eso brevemente. Bueno, producto también de la aplicación, me contactaron de TEDx San José de Mayo y pude dar una charla TED sobre educación en el Teatro Mació. Ajá. La charla se llama Viviendo la educación cuadrada y está en el canal de TED. La pueden buscar en YouTube. La pueden buscar en YouTube. Viviendo la educación cuadrada. Así es. Ahí está. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, increíble. Sí. La verdad que ahí sentí el verdadero nervio de hablar en público, pero fue algo muy gratificante, muy lindo. Bueno, que sea la primera de muchas, Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ya lo saben, Matemática 1 está disponible en todas las plataformas para descargarlo y para entender, razonar y aplicar la matemática que no hay que tenerle miedo, como nos decía Bruno. Lo dejamos por acá y nosotros nos vemos.